Hola amigos, muchas gracias por el apoyo que estamos recibiendo de ustedes, muchos me comentaron que querían la segunda parte del niño del Oxxo, y pues aquí está el video Lo voy a acosar, como no lo puedes imaginar Y si este video te sacó una sonrisa no olvides darle like y compartir, y recuerda que si te suscribes tu crunch te hará caso Me tientas, me tientas, hagámoslo Ahora sí viene lo chido Bueno, invitas a tu novia al cine, ¿y ves que lleva vestido? Ludovico, tengo que decirte algo No tengo ropa interior Cuando vas a hacer una recarga, y la de la tienda te pide tu número Busco novio que aguante mis mamadas Ay que rico Yo necesito una de esas Tómame a mí Se supone que los hombres no soportan las mamadas de las mujeres porque hartan Me confundí de mamadas También yo Gwen, encuentras al niño del Oxxo y quieres una foto No tan rápido, gordito sensual Cuando mi amigo me invita a ver Netflix Pero no tiene Ay, llame que si te voy a romper el pantalón Ay, ayuda Oh, yeah Cuando vas con tu novia al cine y pides los asientos de hasta atrás El del cine Desde que tomo caguamas Me he puesto más guapo Eso me calienta Pero ahorita estoy tan hot que yo si te caldeo Gato caí del cielo, noquea hombre y pelea con perro con zapatos ¿Qué? Los animales se han vuelto locos Oye carnal ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Creo que me dio David Digo COVID ¿Le dio David? Cuando mi novia me dice Que tiene casa sola Cuando ella te dice Ponle seguro a la puerta Pero la abre tu amigo Ah, sí, te quería agarrar, puerco Actúa normal Ahí viene la que te gusta Yo ¿Cuando ves a alguien que intenta ser el Del niño del Oxxo? A ti no te sale, cállate Maestra ¿Pero tengo problemas con la cámara? La maestra Ah, debieron pensar antes de nacer en la miseria Los hombres no conquistan el mundo porque no quieren Bro Cambié mi contraseña incorrecta Así Cada vez que lo olvide Va a decir Su contraseña es incorrecta Eso se llama Tener una inteligencia privilegiada ¿Qué pasa? El poste de luz en mi barrio Salió cerca El poste de luz en Dubái Chale, me humilló Cuando te toman una foto en la calle Y la doña que ni conoces Sale mejor que tú Estilo Güey, ¿Cómo se llama la niña de Monstering? Buk Ay, babosa, me asustas, burra No mames, casi me cago del susto Hola, mi perro se quedó adentro Y ya cerraron ¿Cómo lo puedo sacar? Buenas noches Lo puedes sacar al contado O meses sin intereses Saludos La clase será a las 9 Sin falta, por favor Licencia para no entrar a clase Profe Samuel Te eliminó Cuando me saluda mi crush Mis amigos Cuando invito a mi novia a la casa Mi hermano Qué buenas ofertas del Oxxo Cuando me toque exponer Y se me olvida la cartulina El profe Ay, ¿Pero cómo eres pendejo? ¿Qué pendejo estás? No manches, carnal Putito Cuando estás bien sabrosa Ibas al gym Pero en la noche Te echas una pizza De día soy una Pero de noche otra Güey, te dicen que pongas Tu música favorita Yo ¿Cuántos años tienes, mamacita? Golosa 24 ¿Y tu papacito? La neta, ya me prendí Oye, señor, cálmese No, es que si era Con todo respeto Pero me abundaron las ganas De caldear, eh 47 ¿Tienes la edad de mi hija? ¿Y tú la de mi papá? ¿Alison? ¿Papá? FBI Enviada aquí Al mejor agente Acabo de ver Una cosa espantosa Cuando tú la ves Cuando ella te ve No mames, qué asco Cuando el profe te dice Que hay una forma más fácil De pasar el año Me tientas Me tientas Hagámoslo Amigos, si este video Te sacó una sonrisa No olvides suscribirte Y darle like Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!